Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Para mí es un honor, realmente es un honor, voy a presentar al novio mío. Oye, uno de los youtubers más famosos y exitosos del país, creador de contenido, el que hace más bromas, yo no me estoy esperando que me haga una broma, me voy a poner una de mando. Él se llama Ramón Adolfo Lora Franco, mejor conocido como Adolfo Lora, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, mucha gente linda el día de hoy. Guau, viste que no es filtro. Estoy nervioso, estoy nervioso, son tantas mujeres bellas. Me encanta de la comunidad, bellos, dilo también. También, también de la comunidad, de los personajes. Eso no te hace parte, reconoce. No, pero también, güemoso, ahí me gusta tu corte, bro. Tú, güem. Está duro, está duro. Me lo dice a un lado. Me lo dice a un lado, duro, loco, duro. Me hizo mojar tan seco. Bien, gracias papá Dios, aquí encantado de estar con tanta gente. Linda, mi familia que siempre me apoya aquí presente. Y nada, emocionado de estar aquí. Adolfo, mira, yo quiero conocer un poquito de tu historia. ¿Qué te hacía antes de ser youtuber? Bueno, yo empecé a los 15 años, bro. Yo estaba en el colegio. Es verdad. Yo vendía forro celular en el colegio. Es verdad, sí. Adolfo, mira, Low G de aquí. ¿Cuántos años tienes? 12 años, cumplo ahora el 12 de febrero, si Dios quiere. ¿En YouTube? En YouTube. ¿Y en tu vida real? En vida real, 27 años. ¿Cuánto? Ay, tío jovencito. Su única carrera ha sido YouTube. No, no, yo tengo más cosas. Yo soy graduado de Comunicación Social, producción audiovisual. Y, ¿qué te digo? Sí, pues se puede decir que YouTube es como mi vida, porque yo tengo de los 15 años en esto. Sí. Y ya voy para, ¿qué? Este año yo cumplo 28, 28 ya. Me siento un bien químico. ¿Hel es bilingüe? ¿Es bilingüe? ¿No es bilingüe? ¿Él es bilingüe? Sí, me va a contar más. No, more, more, more. Me dijeron por ahí que a ti te gustan los gringuitos y cosas. No, estoy como tú. Ajá. Si yo quería ir por ahí, dejamos la gilingüe. A ver, porque en esos 12 años que tú tienes, ¿tú nunca has querido retirarte? ¿O cuántas veces tú has querido retirarte de YouTube? No, nunca, en verdad. ¿Es verdad? Me encanta, loco. O sea, yo no me retiro ni nada de eso. Yo solamente me tomo un break, qué sé yo. Le bajo como... Porque yo hago todo, ¿tú entiendes? Entonces, a veces sí, no te voy a hacer eso. O sea, no te voy a mentir. Y que, no, que yo me canso o algo así. Sí, pero sí, hay veces que uno tiene que tomarse su tiempito, pero nunca dedica a retirarse. O sea, yo nunca he pensado eso porque a mí me gusta. Tú haces todo en el sentido de que tú produces, tú editas, tú haces todo. Exacto, todo. Todo lo he hecho yo siempre. Yo contrato freelancers, ¿entiendes? Ok, por video. Exacto. Por ejemplo, lo necesario. Hay veces si yo puedo hacer algo, lo hago yo, ¿entiendes? Porque ella manda a los polis. Ok. Por ejemplo, yo voy mucho por la línea de un YouTuber. Un YouTuber es que hace todo él, ¿entiendes? Hoy en día ha cambiado mucho con el tiempo. Ha cambiado mucho. Ahora hay un gran equipo atrás y eso, por ejemplo. Pero yo siempre me he ido más o menos por lo que he tratado de... Siempre que yo pueda, lo hago. Y obviamente, si necesito un personal para algo, pues se contraten específicos y así. ¿Tú tienes network? ¿Trabajas con una network? He trabajado con networks. Ahora mismo estoy alone, solito. ¿Mejor para ti? Sí. De una manera. De cierta forma. A veces es bueno por la distribución. Sí, y por la distribución de los anuncios y porque de repente si tienes un problemita, pues te dan la asistencia técnica más rápido. Pero ganas más dinero tú porque no se queda con el 30 a la agencia o el 25. También a veces es limitante. Porque, por ejemplo, las agencias que yo he trabajado son, por ejemplo, ¿qué te digo? De otro país. Que Rusia, que Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, gracias. Si, por ejemplo, yo necesito una respuesta rápida, tengo que esperar, digamos que me pase algún viernes. Yo que hago, por ejemplo, broma fuerte o lo que sea, que hay una restricción de edad o lo que sea. Ey, help me. Entonces, me ayudan el lunes. Tengo que esperar el lunes para tener, por ejemplo, ese soporte. Y si te lo demonetizan, duras más. Exacto. Aunque en verdad a mí no importa mucho que me demoneticen porque a mí ya no cuesta vaina. Y que es por dinero. Y que es por... Adolfo. Dale. Guantes. Guantes. No es por dinero. La creadora de contenido. Te lo vas a decir. No es Jessica, dale. Espérate. Bájate, bájate. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Se aprovecha tú? Yo me pregunto. ¿Tú estás esperando ese momento? Sí. Jessica vino así. Y él se descuida. Tengo un calambre aquí en una pierna. Buenas tardes. Jessica, ¿quiénes una CDB o un apartamento? Ok. ¿Vives 100% de YouTube o tienes otros trabajos? Tengo más cosas. O sea, yo tengo, gracias a Dios, la empresa familiar. Que incluso yo estoy un poquito como quitado de YouTube. O sea, a mí me encanta y eso. Pero yo le dedico mucho tiempo a tantas cosas que uno hace, que uno busca después de la pandemia también. La pandemia como que uno dijo, conchole. ¿Y será que YouTube? Yo pensé que YouTube iba a morir ya con mi pandemia. Entonces, ahí fue como que desperté un poco y me puse como que hacer inversiones. En mis raíces, en Airbnb. Entonces, eso quita mucho tiempo lo que hay mudarse. Por ejemplo, ya ahora yo me voy a mudar solo. Yo estoy con mi familia, gracias a Dios. Y me voy a mudar solo, full. Sin embargo, eso demanda mucho tiempo. Lo que invertí en diferentes... Cuando hablas de tu familia, esa bella dama es tu esposa. Gracias, estoy casada. Esa es mi hermana, esa es mi hermana. Te salvaste, Chris. Gracias a Dios. Yo le pasé la pregunta. Pues eso va, menos mal. Gracias. Ya puedo hacer mi pregunta. ¿Entiendes que ser YouTuber te ayuda a ligar más chicas? No, no sé. No estoy pendiente en eso. ¡Guau! Ok, ok. Me dijo Gaviano. Pregúntalo a mí. Pregúntalo a mí. ¿Entiendes que ser Brian Elton, un rolón, te ayuda a conquistar más chicas? Tú sabes que es una herramienta. Si tú supieras que es verdad. No sé si te ha pasado, pero yo creo que incluso es peor ser conocido o algo así en los medios. Porque muchas mujeres creen que... Porque tú estás en el medio. O sea, tú vas, por ejemplo, a hablarle a una chica. Tú no tienes en tu mente de qué es lo que tú haces, por ejemplo. Y la chica, porque cree que ella es una más o algo así, ella te dice, no, mira, tú crees que es porque lo conocen. Yo no estoy pensando en eso. Creo que porque lo conocen, yo le voy a hacer caso y no me hace caso. Pero tú entiendes, se ha dado ese caso. O sea, que no lo veo tanto como un beneficio, ¿te entiendes? Es verdad también. Pero es una herramienta. Tú la aplicas. ¿Sabes qué? Nosotros no debemos al pueblo. Siempre. Nosotros somos gente del país. Pero hablando de mujeres y que tú eres famoso y que te llevamos la vida, sobre todo yo, y más desde hoy. Uy. Empezamos mejor, ¿sí o no? Yo necesito que tú me digas que lo que me sea sincero. Háblame de Johanna. Ustedes terminan... ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Sí o no? Sí, yo lo expliqué en un video. Ah, ¿tú lo conoces con eso? ¿En qué reír? No, yo no lo expliqué en ella. Ni me interesa. ¿Ella intoxica es? No, no, no. Ella súper bien. ¿Y por qué terminan? Nortes diferentes. Eso significa que ella era intensa. No, no, no. Sí, yo no lo sé. Ella era bien, súper bien. Muy buena en mi chato y todo. ¿Qué cuerno? ¿Es que tú eras mujeriego? No. Bueno, los videos influyeron un poco. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ella tiene una personalidad muy, como te digo, como que... Sí. Sanita, ¿sí tú entiendes? Entonces, en los videos, por ejemplo, yo me veo como que un... ¿Tú sabes? Sabrosongo. Un casano. Un casano. Ah. Entonces, obviamente, eso pudo también como que chocar un poco. Pero, en verdad, en verdad, fueron objetivos diferentes, en verdad. En español elijo que ella es celosa. No, no tanto así. Debo traducir. Normal. Pasa que yo hago videos muy fuertes, en verdad. Ella tiene sus razones. Mira, Adolfo. Nosotros... Bueno, yo consumo tu contenido. Ok. Y vi que en uno de tus videos respondiste una pregunta de Carlos Durán. Sí. ¿A qué viene? Me tienen cansado, loco, la gente. ¿Y de dónde viene esa riña entre ustedes? Riña no. O sea, él es el que ha hecho público eso en todos los media tours que él hace. Que no, que Adolfo Lora. Yo, de mi parte, amor con todo el mundo. Yo no tengo nada con nadie. Ni nada. ¿Tú entiendes? Entonces, la gente me pregunta mucho eso. Sí, es una duda del pueblo, no mía, ¿sabes? Sí. No, no, también. Pero... Es por el manejo. Sí, es por el manejo. ¿Por qué estás quillado con Carlos? Yo no estoy quillado con Carlos. Con nadie. ¿Por qué no son amigos? Somos pana, normal. No son amigos. Sí. No son amigos. Sí. O sea, yo he visto cosas que... Estaba en las redes. Yo digo, coño, que el tigre me odia. Dándole una trompa a una vaina y pone mi cara. Y que los editores... ¡Ey, editores! Yo no lo he editado. Yo no lo he editado. ¿Ah, que no checa el contenido cuando lo sube? No, no, no. Yo pienso que era perfeccionista. ¿Quién tiene canal primero? ¿Carlos Durán o Adolfo? Yo creo que tú. ¿Por qué tú tienes 12 años? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes 10? ¿Cuántos años tienes 10? Pues yo primero y tengo 12. Ok. ¿Tú sientes que él emuló un poco tu contenido? ¿Emuló? ¿Los copió? ¿Los copió? Yo no estoy pendiente de eso, la verdad. No sé. No sé. Ay, ese manejo. O sea, a mí, a mí, a mí. ¿Cuándo cuando llegamos a escuchar contenido juntos? ¿Él está ligado? Cuando hicimos contenido, a mí me gustó mucho. Y yo normal. O sea, yo heavy. Cuando yo hacía mucho contenido con él, era durísimo la química y todo. Pero no sé, me ojo de seguir. Y comenzar su media tour hablando como que yo tengo algo en contra de él. ¿Ustedes llegaron a colaborar juntos en el canal? Claro. Oh, no sabía, ¿no? Sí, sí. Pero a estas alturas, ¿tú llegarías a una colaboración con él? Normal, claro que sí. Me gusta él. Ah, bueno, claro, que tengo que hablar con él en persona. Porque yo tengo que preguntarle, bro, ¿qué es lo que es marketing? ¿Por qué es que tú me vives tirando y eso? Yo no hago nada. Yo no sé por dónde viene el lío. ¿Tú entiendes? Habla, habla. Habla, por el amiguito tuyo, Roló, ¿eh? Ah, sí. ¡Pérate, Pérate, 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 Pérate. Él salió diciendo como que tú no le pagabas o por ahí va la cosa. Yo siempre, yo nunca tuve un problema con él de dinero, nunca. Yo le digo, anda, porque él, o sea, mira, dándote un review. Yo me enteré de que Carlos estaba, bueno, no que me enteré, sino que se estaba dando cuenta. Él estaba haciendo videos con la misma gente que yo hacía videos. Y normal, el pana, durísimo. Yo, ay, qué heavy que Carlos haga contenido con la misma gente que yo. Durísimo. Luego me enteré de una de esas mismas gente que en ese coro estaban comparándonos. Yo nunca vi a Carlos con una competencia ni nada de eso. O sea, durísimo. El pana, yo siempre lo he admirado, normal. Yo me lo encuentro en el gimnasio, normal. Y cuando me enteré de que estaban hablando, que comparándonos, que ese coro, que, uh, yo le pongo a, a, a Matayuvia, le digo, loco, eh, ok, esto es normal de lo que Carlos le está tirando para grabar, y, y veo como que ellos están hablando mal de mí, no me tripeo, o sea, si tú eres el alamén. Y normal, o sea, mi relación con, con, con Abraham, ajá, se llama Abraham. Él, yo le puse el nombre de Matayuvia, por cierto. Ay, él. Él lo dijo a mi canal de YouTube. Ah, ok. Sí, él lo dijo. Ah, ok, no, por si acaso, porque. Pero si quieres desahógate para el corte. No, no importa. No, no, es cierto, porque él se llamaba Rain Killer, y tú dices, no, con eso me le digo, no. De que el asesino de la lluvia, y yo lo puse. No, Matayuvia. No, era Rainmaker, no era Rain Killer. Rainmaker, Rainmaker. Yo me confundía, le decía Rain Killer, y de ahí yo lo puse en español y le dije, Matayuvia, y así lo puse en los videos en Cuba, normal, orgánico. Y no, el pana super heavy y todo, entonces, yo nunca tuve ningún problema con él, pero yo soy un pana que, por ejemplo, si tú, tú y yo somos pana, Jessica, y viene fulano, habla mal de ti. Que tú pensabas que fulano era bacanísimo. Y viene semi-poppy. Y comienza ese coro con fulano y dice, conchole, ¿pero qué fulano está hablando mal de mí? O sea, tú estás conmigo, ¿qué es lo que? Lo paro de mí mismo. Ayer se metió una señora con Jeremy y yo iba a entrar la trompa allá afuera. Y tuvimos que agarrar a Jessica. No, no hay contenido. ¿Verdad? No hay contenido. No hay contenido. Hay algo que se llama respeto y lealtad. Ah, sí. Entonces, yo le dije, loco, a mí no me importa, tú puedes grabar con quien tú quieras, tú puedes hacer coro con quien tú quieras, pero si en ese coro están hablando mal de mí, cuando yo soy súper bacano. Incluso yo le editaba miniatura a Carlos en una colaboración que hicimos. O sea, yo siempre he estado open con Carlos, bacano. Pero cuando yo veo como que están hablando mal de mí, que él busca la gente que yo tengo, que yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y le dije claro a él, bro, ¿azul o rojo? ¿Blanco o negro? Y normal. Yo vi que él se fue por el lado negro, blanco, lo que sea. Y yo no soy de discutir, yo lo dejé ir. O sea, yo no lo volví a llamar y ya. Entonces, me entero ya haciendo entrevistas, que está con fulano, que está con fulano. Entonces, que difamando, que inventándose cosas de mí. Y yo lo he dejado porque yo no soy de chisme. A mí no me importa que digan lo que sea de mí. Pero ya, cuando se meten como que están, que hace, o sea, como tres años han pasado y siguen como diciendo cosas negativas de mí. Pero, ok. ¿Por qué? Yo quiero aclarar porque yo sabe que yo soy panadero y vaina y siempre he conocido la historia solamente de su versión. Quiero saber la tuya. Él también menciona que él producía videos para ti. O sea, él te ayudaba a producir videos y que de esos porcentajes que sacaban los videos a dinero, tú siempre le decías, no, no, ese video se desculó, ese video no, no. No, no, es mentira. Ese pan el pide es hablador y mitómano. Y es pan tuyo y todo, de seguro. Por eso te quiero saber tu versión. Porque tú sabes, quiero saber la doble tienda. No, no. O sea, yo, por ejemplo, la entrevista de Jessica que yo oí. Jessica, ay, de verdad, uy. O sea, señores, siempre tengo que escuchar la otra versión. Acuérdate que yo nunca te había, nunca te he entrevistado. No sé por qué no visitas, mi amor, bella, preciosa. Eh... Yo que soy tu fan. ¿Tú sabes por qué? Porque antes hacía Sin Tabú y era un contenido muy picante. Y el contenido que yo veía tuyo era muy de bromas. Entonces los... Yo soy picante en mi contenido. No, claro, ahora, pero yo no lo sabía. Yo soy el hombre tuyo, mamá. ¡Ay! ¡Edward! 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 Vamos, con la pistola, Edward. Vivo una ventaja y la aproveché. Vamos a hacerlo. Pero yo, honestamente, para que sepas, nunca tuve el atrevimiento. Primero, me da vergüenza. Siempre lo digo. Ah, yo soy tímido también. Yo, me cuesta mucho invitar a la gente, al menos que ya yo los haya entrevistado. Se dan así, siempre se dan así. De una manera u otra, se me da. Y luego el acercamiento, porque entiendo que ese tipo de entrevista es química. Sí. Y segundo, me da miedo de que yo vea que de repente tú haces mucha broma, mucha broma, mucha broma. Y yo te iba a preguntar, ¿ves son negros? Entonces yo decía como que el contenido no iba con el entrevistado. No, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, mi amor. Claro, pero por eso fue para que sepas que nunca nada jamás. Ah, ok. No, tranquilo, yo no normal. Y de hecho, yo entiendo y lo aclaro aquí a todos los creadores de contenido. Y voy contigo y con Carlos ahora. El sol brilla para todo el mundo. 100%. Tú puedes hacer, mira, tú le haces una broma a Jeremy. Semi le hace una broma a Jeremy. Yo le hago una broma a Jeremy. Y te puedo apostar que las tres van a romper. Claro. ¿Por qué? Porque tu broma va a ser, es, es, es tu personalidad. Cada uno auténtico, mi amor. Cada uno va a tener su toque. Sí. Entonces aquí la gente dice que ya está copiando tal canal, hizo tal cosa. Tú puedes hasta replicar comiendo 100 hot dogs y no te va a hacer lo mismo, ni lo mismo video, ni nada. Porque cada canal tiene su público, cada canal tiene su audiencia. Tú jalas un tipo de audiencia. Tu público no es mi público. Exacto. El público de Jeremy es un público exacto para que todos crezcan. Entonces cuando hablan de qué, se están matando entre ustedes los verdaderos youtubers. Youtuber. Youtuber es blogs, bromas, algún tipo de podcast. Sí. O sea, esto de Jessica en punto en YouTube, no soy youtuber Jessica en punto. Jessica Pereira es creadora de contenido. Una plataforma. Ahí sí sigo. Pero de, o sea, lo que pasa es que la gente dice, lo subes en YouTube y eres youtuber. No. Correcto. Youtuber es una cosa y creador de contenido y utilizar las plataformas es otra. Entonces, por eso es que digo que la colaboración, y lo aclaré para todos, es sana. Si usted ve en Colombia, todos los creadores de contenido colaboran entre todos porque la idea es que crezcan. México. ¿Por qué Marco Music y todos esos panas allá son durísimos y crecen? Porque todos colaboran entre ellos. Esa es la clave del éxito. Ahora volvemos contigo. Exacto. Volvemos con el tema. Entonces, de las vertientes, tú dices, no, hola, un mito, un mito, un mito. O sea, él no era productor de tu canal nunca. No, o sea, él fue un pana mío. Oye, yo soy un pana bien open. Yo, todo mi círculo, yo lo acerco a mí, vendemos amistad, que es lo que somos, lo que yo entendía que éramos. Y le doy ciertos roles a la persona, como que, hey, loco, ayúdame aquí, por ejemplo. ¿Tú sabes dónde salió esa idea de él de ser mi productor? Cuando fuimos a un salón, por ejemplo. Yo estaba hablando con la dueña del salón, que es pana mía, y él quería hacerse una creatina para hacerse un producto. Y yo le iba a hacer un video comercial para Instagram, normal. Entonces, él se vendió él mismo hablando, hey, yo soy su productor, que sí. Él es un talento, él fue un talento del canal. Un pana que yo le dio la oportunidad, que se me acercó a donde mí, para salir en mis videos. Incluso, no fue así ni siquiera. Fue un maletín que me pidió prestado para una grabación de algo, de algo que él hace. Que más, nunca vi el maletín, pero bueno, no importa. Ándale. Y yo le di la oportunidad, normal, me gustó su risa. Por eso fue que yo como que enganché con él, porque él tiene una risa contagiosa, como la de, como que tiene como un catarro, que esa vaina que, no hay que poner ni siquiera en edición, loco. Y eso me gustó mucho. La química, lo invité al segundo episodio de Infieles. Yo empecé Infieles con Edgar Fiallo, y lo invité ahí, entonces me gustó su química, a la gente le gustó, y yo lo seguí invitando. Él fue en flow de invitado, normal, y yo le di la oportunidad, y ya. Hablando, como éramos panos, no hicimos panos en el proceso, él y yo llegamos a un acuerdo del cual él siempre estuvo ready, ¿verdad? De pagarle por el video, que él me acompañe, y agarrar la cámara. Yo mis ideas... Ah, él agarrar la cámara. Ajá, por ejemplo, agarrar la cámara, también le pedí opinión. ¿Tú entiendes? Le pedí opinión, igual que en todo el que está ahí. Sí. Por ejemplo, yo vi una entrevista, no sé cuál, que él dijo, dije que él produjo el video más exitoso mío en cuanto a número, que tenía 30 millones de views. 30 millones de views, sí. Ajá. Que ahí venía. Él, yo le compré incluso la cámara que se utilizó ahí a él. ¿Tú entiendes? O sea, yo nunca tuve cerrado con dinero con él. Yo nunca tuve ningún problema de dinero con él. Ok. Pero, lo dejé que hablar, porque yo no soy de Chime. Yo dejo que hablen de mí, no tengo ningún problema con nadie. Pero, o sea, nunca hubo un acuerdo antes de que él fuese tu productor. Entró siendo tu productor como que soy tu amigo, slash productor, me ascendí yo mismo. Exacto, o sea, se tomó, se puso de biografía a eso, obvio. A mí, yo lo dejé que lo hiciera porque se ve cool, que es un productor. Claro, se ve duro. Porque yo, en verdad, o sea, yo soy un youtuber neto. ¿Tú entiendes? Un youtuber neto es su propio productor. Todas sus cosas, pero ha ido evolucionando hoy en día lo que es ese youtuber. ¿Y por qué chocan a nivel monetario? ¿Por qué él habla del monetario? O sea, porque está bien, tú dices que él no produce... Porque es la mejor razón para justificar por qué él no está conmigo. Él no va a decir, Adolfo me dio banda. No va a decir eso. Les conviene decir, ah, no. Ah, bueno, donde salió eso al aire fue una entrevista con Carlos. Sí. Entonces, obviamente también les conviene decir que fue por lo monetario. Ah, no, que tú no estás haciendo dinero o tal cosa. En una entrevista vi que el mismo Carlos dijo, no, Adolfo Loran ha malido 200 pesos a Matayubia para un taxi. Loco, cuando yo vi eso, yo dije, se están hundiendo todos a nivel legal porque están difamándome. Yo soy un tigre demasiado serio con lo que es dinero y la responsabilidad de la gente y sé lo que cuesta cada trabajo de cada uno. Cuando yo veo eso, yo digo, concha, lembro. Hay un estado de cuenta. Sí. Se puede reflejar todas las transferencias que yo le hice siempre con un acuerdo. Yo no borro chats. Yo tengo todo mi WhatsApp ahí. Ahí llegó la intimación, por ejemplo, a Matayubia, a Abraham. Y fue así por esa misma razón. No me gusta ya que se metan mucho. Pueden hablar de mí, que me fui porque, qué sé yo, Adolfo me dio una galleta en un video, lo que sea, me trató malísimo. No me importa, eso es farándula y eso le funciona a ellos. Yo no soy de farándula. Yo lo he dejado hablar. Sin embargo, ya cuando se meten con la moral mía, que yo soy muy serio con mi vaina, loco, ya, cálmate. Deja de estar inventándote cosas de mí. Está bueno. Si les sirve a ellos, que veo que les sirve porque lo siguen haciendo. Amén. Pero, men, ya, suerte me manda, por favor. ¿Por qué no aclaran eso? Porque él no se me ha acercado a hablar, ni Carlos tampoco. Yo lo dejo que hablen porque, o sea, fueron ustedes que empezaron a hacer su mediatura y su vaina. Hablas ustedes de Carlos Durán y Matayubia. Sí, Carlos y que ellos hacen como entre... Bueno, por lo menos cuando empezaron con la difamación hacia mi persona, fue en entrevistas que ellos hicieron juntos, en colaboración. Ah, eso fue en pandemia, cuando lo hacían en el estudio de la casa, de su casa. No, no, creo que fueron a los foques. La gente me manda, la gente es muy chimoso, la gente me manda a los otros coches. Adolfo, entonces, ¿se puede decir que el distanciamiento con Carlos Durán se debe a Matayubia? No sé la verdad, no estoy pendiente de eso. Pero, yo lo que sí vi fue que Carlos, estaba llamando a la misma gente de mi canal, yo lo dejé en Bacanería. A la gente, los talentos. Bro, yo no grabo con gente famosa. Yo grabo con gente que yo le veo el carisma o lo que sea y le doy la oportunidad. No, son igual que Carlos. No, Carlos busca tiktokers, gente famosa. No sé si es tu caso, pero él ha hecho mucho eso. Sí, claro. Y esa fórmula la hizo partiendo del canal mío. Jeremy no era tiktokers ni nada. No, tampoco. Tenía mil seguidores. No, duro, duro. No, qué bueno, no. Perfecto, de todo siempre hay de todo. Normal. Pero la fórmula normal que yo hago es mi círculo. Yo veo a una gente normal. Por ejemplo, yo tenía un pana que estaba en el colegio conmigo hace como cuatro años. Y el pana, el pana mío del gimnasio, le di la oportunidad y el pana no salía en ningún lado. Entonces, Carlos, yo voy a decir Carlanga, que es un pana mío que se llama también Carl. Carlanga. Y lo llamó. Y entonces yo, cuenche, pero ¿por qué? Esta gente no está en todos los lados, o sea, como que en todos los medios. Y cuando ya me entero que está hablando mal de mí, fue que pasó como la cosa. Como que yo me alejo. Yo no le digo nada porque yo no soy de problema. ¿Tú entiendes? Mira, vamos a conversar algo que nos pasa a todos. Todos los youtubers, creadores de contenido de plataformas digitales tienen pique. Eso es lo normal. Pique como... Picos. Ah, sí, baja y alta. Y quien no lo tiene es imposible. Quien no lo tiene tiene que meterle vivo. Sí. Porque eso no funciona así. Hay videos que te corren con 30 millones, hay videos que te van a coger 200 mil. Claro. Hay videos, pero hay un averaje. Como todos los canales, con el tiempo va creciendo. A medida que crece, YouTube te va exigiendo cosas. Claro. Mejor videos. Constancia. Constancia. Buena calidad visual, audio, para sugerirlo más, entre muchas otras cosas. Tu canal de YouTube va desde un principio, al igual que el mío, al igual que todos. Pico, 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 pico. Baja normal. Pico otra vez. Baja normal. Sí. Siguiendo los números de tu canal, ahora mismo no son los mismos que hace un tiempo. Obvio, mi amor. Yo subo que tres videos al mes. Es normal. Pero no hablo del total. Hablo por video. Sí, eso. Tú sabes el algoritmo. Más que YouTube debes saber el algoritmo porque tú haces un video que yo. Por eso te di el briefing antes de que eso nos pasa a todos. Claro. Yo tengo videos de 4 millones y tengo videos de 20 mil. Sí. También depende de momentos, de muchas cosas. ¿Qué necesita tu canal ahora? Porque hay que reformularlo. Y yo misma paso por ese proceso. ¿Qué hay que hacer para que vuelvas a darle para arriba con unos views de los que siempre te ha caracterizado como de los youtubers más consagrados de República Dominicana? Constancia, señores. Bueno, en mi caso, gracias a Dios. Gracias a Dios, en mi caso. A nivel económico. O sea, yo supe en pandemia hacer inversiones. ¿Tú entiendes? Pero ya a nivel como de view. O sea, yo no me vuelvo loco tampoco por eso. No estoy pendiente. Sin embargo, si tú quieres tener un consejo para la gente que están haciendo contenido que quieren hacer. Siempre que ustedes quieran hacer YouTube, recuerden que tienen que mantenerse constante. YouTube está exigiendo mucha cantidad de videos. O sea, yo hago todo. ¿Tú entiendes? Ya, obviamente, ya tengo más tiempo en este año para YouTube. Y voy a armar un equipo sólido. Un equipo fijo. ¿Tú entiendes? Pero yo, 12 años que tengo, yo he estado solo. Y después de la pandemia, yo me cerro más. Incluso eso tiene que ver con lo de los rolones. Que yo cierro mi círculo porque hay que saber con quién juntarse en este medio. ¿Tú entiendes? Entonces, obviamente, ya hoy en día yo estoy más open. En el sentido de que ya, por ejemplo, ya hice mis inversiones. Estoy tranquilo. Olvídate. Vamos a ir con lo que a mí me gusta. A mí me encanta grabar. Me gusta crear una idea y hacerla real. Audiovisualmente hablando. Yo estudié esto. ¿Entiendes? Entonces, ya, por ejemplo, en este año yo estoy puesto para lo que es YouTube nuevamente. Porque yo me doy cuidado con la cantidad de videos en su vida. O sea, yo te subo un video cada 10 días. YouTube no funciona así hoy en día. YouTube funciona mínimo tres. Mínimo tres. Y cuidado. Si los videos míos llevan muchas. Yo mismo he visto los videos. Yo le meto muchas. Yo soy muy perfeccionista. Me gusta meterle demasiada efecto de sonido a lo que es un video mío. Y también yo mismo lo produco. O sea, yo estoy súper agotado. Pero al final, gracias a Dios, ya me voy a poner para eso. Voy a armar mi equipito. Y ya. ¿Cuál es tu plan de eso? O sea, ¿cuándo empiezas a grabar? ¿Cuándo empiezas a tirar contenido? Dile a la gente. Normalmente, o sea, ya el éxito está en delegar. ¿Entiendes? Ya yo no puedo decir que yo voy a pensar qué idea. Normalmente la idea que yo hago son que me la mandan la gente. ¿Entiendes? Por ejemplo, la idea más exitosa que uno pueda hacer uno en el momento, tal vez crea que es un disparate que no va a funcionar. Pero esto es espontaneidad. O sea, no, es que eso ya lo hicieron, por ejemplo, en Japón. ¿Qué es eso? Pues vamos a hacerlo aquí en República Dominicana, a ver qué tal. Para culminar, Adolfo, dame un top 3 de los canales de YouTube que tú consideras que estás haciendo un buen trabajo, aparte del tuyo. No pongas el tuyo en el top. Exacto. Mira, a mí me gusta mucho. Adolfo Lora, no mentiras. Buen trabajo, pero espérate. ¿Tú te estás refiriendo? ¿Que te guste o que hagas un buen trabajo? No importa que no tenga muchos números. Dominicano, de aquí, que no es tuyo. Esa es tu percepción. Mira, Dog Day siempre me ha gustado a nivel de calidad. Yo soy un tigre muy fiel a la calidad. Por eso incluso duro mucho para subir videos. Porque yo, si esa vaina no sé... Normalmente la cámara oculta no puede tener mucha calidad. Porque después dicen, no, que eso es, que es producido, que es una vaina. La gente siempre se inventa de esto. Tú puedes hacerlo lo más real posible y siempre se van a inventar. Y dicen, no, que eso es falso, por ahí, que es lo que sea. Eso me ha pasado mucho. Claro que no me lo tocaron en ese tema. Entonces, por ejemplo, yo voy mucho por la calidad. Me gusta Dog Day. Me gusta... ¿Qué? ¿Qué otro canal? O sea, tú estás hablando... Dog Day no es YouTuber. Es una plataforma digital. Pero me estás hablando de canales. Sí, canales. No importa. Sí, canales, canales. Tres canales de YouTube duro. Ok. Me gusta Y100Puntos, por ejemplo. Ah, está frío, vale. Los colores. Está frío, está frío, está frío. Sí. ¿Le quita mañana? Por favor. Espera, y... Y bueno, esto va a sonar raro, ¿verdad? Pero a nivel de YouTuber, yo te puedo decir que es Fruby. No sé si ustedes lo conocen. Durísimo. Es fuerte, pero es fuerte. Sí, no. Es muy controversial el contenido de él. Es muy controversial, sí. Pero incluso, yo me enteré de él, fue él haciendo un video hablando de mí. ¿Malo? No, me imagino que es malo. Mal, mal. No he visto hablando bien de alguien. Es malo. Pero no importa, porque él tiene todos sus derechos. Pero yo lo que veo en él, cuando yo veo ese contenido, yo no me estoy fijando en lo que él está diciendo de mí. Yo estoy viendo es la manera en cómo él se expresa y la visión que él le hace a los videos. Porque yo soy, como yo soy editor de mi video, yo sé cuándo hace un Zoom, cuándo hace lo que sea, y yo conecto mucho con la visión que él le mete. Entonces, por eso. ¿Aceptarías un reto, y se lo voy a mandar a Carlos Dura en este corte, donde pudiera yo ayudarlo a ser la mediadora? Sí. Oye, yo estoy open, claro que sí. Y hacer la amistad. Vamos a hacerlo. Tú, Carlos y yo, y mediamos. Oye lo que vamos a hacer, exacto. Nos juntamos. No sé dónde. Un baile que te guste. Fuera de cámara ni nada. No, damos a Jessica Pereira. A ver, Jessica, esos videos son míos. Claro que sí. Mira, lo que sí yo quiero es que antes de que sea todo y que en cámara que nos juntemos a hablar para yo saber qué información él maneja de mí. Porque obviamente, lo que yo vi fue que él me dejó de seguir en Instagram. No, vamos a hacerlo orgánico, porque lo que tenga que salir sea real. Sí, no, pero yo digo, sentaros. Tranquilo. Él tiene que tener un problema personal conmigo, porque Carlos tiene que estar obsesionado conmigo, mi amor. No, no creo. No, no creo, no creo. No, ¿y por qué él hace todo eso sin yo hacer nada? Pero para eso vamos a hacer el enfrentamiento. Cara a cara con Jessica Pereira. No, para persona, porque yo soy real a la trama. Pero lo vamos a grabar. Esa es la idea. Bye, bye. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.